¿Cómo están todos del otro lado? Bueno, nosotros seguimos recorriendo San Bernardino y solamente por una cuestión de que hoy vine complicado de outfit, yo no voy a hacer este desafío pero vamos a hablar con Lolo Santibiado y vamos a hablar también con Lore Galeano que son representantes acá de Buba, de Aventura Extrema, que nos van a contar todo el desafío que tienen acá en la peatonal de San Bernardino. Así que muy buenas tardes Lore, ¿cómo estás? Bienvenida a Venus Media, contanos qué hay acá hoy. Buenas tardes Nico, un placer saludarla a todos. Nosotros queremos probar el desafío acá con Aventura Extrema, sumándose con la pared escalada a ver quién hace el tema de llegar a la cima en el menor tiempo posible. Y la persona que hace o que logre llegar a la meta en menos de 10 segundos se llega a un Buba. Así, automáticamente. Automáticamente. Bueno, contanos un poco en qué consiste esta chopera Buba que la gente está al otro lado. Dice, qué novedoso, yo te cuento que es muy cool. Me dijeron que se puede tomar de todo, obviamente agua, yo ya quiero bajarle helado, birra, todo puedo meter ahí. Así que contanos un poco qué es esto tan novedoso y mientras vos contás yo voy a mostrar. Dale. Mira, el tema es el siguiente. Nosotros nos contamos con un producto que se llama Chopera Buba. Puedes tomar todo lo que quieras incluyendo helado. Es riquísimo, no se derrite jamás. Mantiene frío, calor en la mayor cantidad de tiempo posible y es increíble. O sea, es re top. Si no tenés Buba, no sos top. Así nomás. Tenés que Buba alizarte, sí o sí. Bueno, o sea, hoy nos vamos de acá top. Yo llevo ya este y le robo al Lora acá al aire. No puedo. Lolo, contanos un poco cuánto tiempo vos haces esto. Bueno, normalmente en mi mejor época hacíamos en 10 segundos. 10, 8, así con un poco de suerte. Pero esta pared tiene mucha densidad de agarres. Entonces hasta se puede hacer en 7 o en 6 porque tiene muchos agarres. En la pared que nosotros practicábamos había menos agarres. Y lo que quería decir al público es que bubalizarte es mucho más que comprar un hopi o un termito Buba. Pasa por ser ecológico porque con un termito Buba vos estás dejando de lado el plástico. Pasa también por un tema de salud porque tomar en este recipiente es mucho más saludable que tomar en un vasito de plástico o en una botella de plástico. Y paso también por el tema de ser buena onda y tener siempre las bebidas frías. Entonces no hay excusas para tener un Buba y bubalizarte. Y como decía Lore, puedes guardar de todo. Yo lo que quiero que vos guardes no es helado, ni birra, ni agua. Quiero que acá guardes tus miedos y te subas a la pared escalada. Bueno, pero vamos a hacer un trato. Yo me subo a tu pared escalada y no importa si hago un 20 y me bubalizo. Sí, no importa el tiempo. Ahí está, ya está, viste el pacto. Bueno, te doy para que también. No importa el tiempo, lo importante es que intentes. Bueno, pero ¿en cuánto tiempo me va a tomar preparar esto? Mira vos dos horas, dos horas, veinte por ahí. Bueno, lo podemos hacer esto. ¿Sabes qué vamos a hacer? Está hecho el desafío. Sí, vamos. ¿En el siguiente bloque? En el siguiente bloque. Así mismo lo vamos a hacer. Voy a intentar, voy a pasar pelada. Así que gracias por venir a hacerme pasar pelada al aire. Te agradezco muchísimo y bueno. Puedes subir sin que estés al aire también. Vamos, podemos hacer en la intimidad de acá de la peatonal nomás. ¿Vos pensás que este equipo de producción va a dejar que yo no pase esa pelada y va a no grabar esto, Lolo? Lo que le pido a la gente de producción que se aleje un poco para que cuando caiga no salpique todo la cabeza. Sí, no sé más si va a salpicar algo de estas cosas, pero de que por ahí para que no me caiga encima de nadie, esto va a estar genial. ¡Busbalizate! Así mismo, así que nosotros vamos a volver porque me voy a subir a esto. Así que te dejamos y acordate que vamos a sortear esto a través de redes sociales, ¿no? Sí, señor. Así mismo. El mejor comentario se gana el búho. Así que vamos a tirar en las redes sociales y vos estate atento, estate atenta porque vamos a hacer toda una joda con búho. Y vamos a bubalizarnos y vamos a ahorrar en plástico. No vamos a tirar más plástico y vamos a tener bebidas frías por 16 horas, bebidas calientes por 4 horas. Seguimos haciendo más aquí en Venus Media. Calor 105, verano Venus.